Una baja para Scaloni en Argentina. Este jugador quedaría fuera del Qatar 2022. La selección de Argentina comunicó que Nicolás González sufrió una lesión muscular y se quedaría fuera del Mundial. Ángel Correa, atacante del Atlético de Madrid, es el reemplazo en la lista. La incertidumbre rondaba en el plantel de Argentina después de un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos. Lo que había dicho Lionel Scaloni a los medios de su prensa, pues temía que algún futbolista pudiera no estar en la fase de grupos y dicho y hecho. Así pasó. A tres días de la inauguración del Mundial Qatar 2022, el plantel argentino ya tiene su primera baja que se perderá toda la competición. Y este es Nicolás González. Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial del albiceleste anunció que el delantero de la Fiorentina sufrió una lesión muscular. Tras el entrenamiento de este jueves y quedó fuera de la lista de 26 convocados que disputarán el Mundial. Al instante, el DT comunicó a su reemplazante para la Copa del Mundo. Ángel Correa ocupará la plaza de Nico y se unirá al grupo de trabajo capitaneado por Lionel Messi. El futbolista del Atlético de Madrid viajará en las próximas horas y concentrará con el equipo de cara al primer partido en el Mundial 2022. Como habíamos dicho, tras la oleada 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en el reciente amistoso, el Scaloni dejó abierta la opción de hacer algunos cambios en la lista. Tenemos algunos problemitas. Estaremos esperando durante estos días para ver si tendremos que hacer alguna modificación. Señaló para DirecTV Sports. Tenemos algunos días para poder decidir el tema de la lista. Si yo soy sincero, hoy no puedo decirlo al 100% pero tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte, podremos cambiarlo. Espero que no, pero está la posibilidad. Añadió un día antes del comunicado oficial de la selección. De la misma manera, Scaloni ha cotado. Es verdad que algunos no jugaron por mucha precaución. Hoy han jugado los que podían y los que no podían jugar más minutos los cambiamos. Son todos mayorcitos para saber cómo están y cuánto pueden jugar. Ahí terminará la novela de la lista de este. ¿Tú qué dices, crack?